Bien señor Griffin, ahora lo inyectaremos con lo que creemos que aislamos como el gen gay No entiendo Si, tenemos razón, demostraremos con éxito que la homosexualidad es genética y no un asunto de elección o ambiental ¿Está loco? No quiero arriesgarme a ser gay Le daremos 125 dólares Está bien, lo haré Vaya que es más persuasivo que James Bond Y ahora, a terminar los asuntos pendientes No James Sí No James Sí, vas a tener relaciones conmigo No James, no quiero Sí, si quieres No, no quiero Sí, que sí quieres No, no quiero Que sí quieres Bueno, sí Ya ven, 50 no, si o si, significan sí Hola ¿Cómo te fue en los experimentos médicos? Súper bien, lo oí, súper bien Me voy a escurrir aquí, si mis muslos me lo permiten Peter, ¿con qué te inyectaron exactamente? Hay muchas cosas, una vacuna contra la hepatitis, esteroides, el gen gay, calcio, extracto de vitamina B ¿Qué dijiste? El gen gay, asumo que hablas de ese, aunque no fue literalmente lo último que dije cuando dijiste que dijiste, pero es obvio que ese fue el más llamativo Sí, a ese me refería Peter, ¿eres gay? Culpable Chicas, ¿alguien vio anoche ese fabuloso reportaje sobre Pidgey en la sección de viajes de la tele? Ay, quisiera ser Beyoncé Peter, creo que tienes que ir a ver al doctor y que corrija lo que hizo A mi llena, ¿qué? La homosexualidad es mala ¿Qué? Dije que la homosexualidad es mala ¿Estás... estás hablando en serio? Que la dejen en la habitación, ¿no? Digo, no te resfiego en la cara ni heterosexualidad, ¿o sí? Ah, no, eso nunca Dad, now that you're gay, I don't have to have sex with you, do I? Not less you want to Ay, ya están mis panques ¿Hiciste panques? No, seguro fue la hada de los panques O tal vez sí Pruébalo, Chulis Peter Pruébalo Papá, mamá tiene razón, deberías volver con el doctor Ten paciencia, Meg, no seas impetuosa, está delicioso Hola familia, él es Scott Ah, ¿quién es Scott? Mi alma gemela, Lois, me ve, soy gay, pero no te acostumbres porque te dejo ¿Qué? Lo siento, Lois, ya no puedo seguir negando más lo que soy Soy Peter Griffin, homosexual Y así es como viviré mi vida Chris, ahora eres el hombre de la casa Usa las lecciones que te he dado y sé el mejor líder que puedas de esta casa ¡Claro que sí, pa! Me siento más gay por ti, Scott Yo me siento tan gay por ti, Peter Te veo pedesativo Es que... me completas, ¿lo sabes? Me haces querer ser todavía más gay Ay, ven acá ¿Y no extrañas nada a tu esposa? Ay, claro que sí, pero este es un nuevo capítulo de mi vida, Scott Scott, y ese capítulo trata de ti Ay, Peter, acurruquémonos en el sillón a ver Lifetime Regresamos con Meredith Baxter, enviolada por un payaso Fue horrible, me obligó a hacer cosas, cosas horrendas ¿Qué clase de cosas? No quiero hablar de eso Bienvenido a casa, Peter ¡Hola, Peter! ¡Hola, Scott! Adivina qué, te preparé una fiesta sorpresa Ay, habla, habla, habla ¿Recuerdas que tú me dijiste que tu máxima fantasía era hacerlo con 11? Ay, por Dios, claro que sí, amor, y dime que no lo hiciste Ay, claro que sí ¡Yuju! ¡Yuju! ¡Sí! Ah, aquí están mis notas del gen gay Ah, se pasa las dos semanas y media Genial, ¿dónde dejé el número de la señora Griffin? Muy bien, ¿ya están todas listas? Ay, Dios, me siento como un niño en una tienda de dulces que lo va a hacer con un montón de gays Esperen, ¿qué está pasando? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mis globos! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!